Este tema que vamos a tratar es el cuarto tema, el cuarto tema del módulo número uno de las escuelas de alta formación política. Y este módulo es un módulo fuerte porque hemos estado viendo al inicio sobre la importancia de tener buenos gobiernos, sobre la importancia de ponerle vínces al gobierno y sobre los modelos de gobierno que traen los países ricos. Si usted se ha perdido las anteriores sesiones, hoy simplemente darle una breve resumbre de resumen que le permita a usted entender el tema de hoy. Y es que cuando nosotros entendemos y vemos por qué un país es rico y lo estudia y dice de estos 10 países son ricos, ¿qué tienen en común estos países ricos? ¿Qué hicieron 10? Y usted agarra a los países pobres y dicen que tienen en común estos países pobres que hacen mal. Cuando usted agarra y hace el estudio, usted se da cuenta, hablando en el tema del gobierno, cómo un mal gobierno produce y termina siendo uno de los culpables principales de la pobreza. Si bien la pobreza está en la mente y empieza en la mente y empieza en el interior, es necesario entender que la pobreza es sistemática porque de alguna manera si tú vives en una casa que está destruida, que está enferma, que no tiene agua, que está sucia, que no tiene piso porque es tierra, te van a enfermar más. Si vives en una casa que está limpia, que es de material, que tiene todas las condiciones sanitarias necesarias, te van a enfermar menos. Eso pasa a las personas que quieren prosperar y viven a veces en un país pobre o a veces nos toca vivir en un país rico o desarrollado. Si la casa está mal, te va a enfermar, te va a costar. Lo mismo ocurre muchas veces acá hablando, por ejemplo, en Bolivia, mismo en Bolivia, Bolivia es un país con índices de pobreza importantes, con índices de desarrollo no muy buenos, que nos tiene que decir que efectivamente estamos cometiendo los mismos errores que cometen otros países en la región y hemos visto que el sistema político y el sistema de gobierno produce pobreza justamente porque está diseñado para que la gente no sea libre. Porque cuando la gente es libre, entonces los políticos no tienen el control, pierden el control. Porque la gente ya no vota por poco, ni depende por poco, sino que la gente empieza a valerse por sí misma y su voto se convierte en más independiente, su pensamiento se vuelve más independiente y obviamente esa independencia, que yo le llamo libertad, esa libertad, es lo que Dios nos dio y en lo que los gobiernos no quieren tener. Porque el gobierno que es lo suficientemente, el gobierno que es lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. Entonces, eso nos deja una reflexión inicial y algunos que se han perdido los anteriores módulos, los anteriores cursos, no se preocupen porque los vamos a repetir este módulo, pero vamos a dar un nuevo módulo para los que estuvieron en las cuatro sesiones. Yo quiero saber si alguien ha acabado las cuatro sesiones de parte de su mano. Démosle un fuerte aplauso. Entonces, vamos a abrir el módulo 2. En octubre arranca el módulo 2 de la Escuela de Arte de Formación Política y vamos a estar poniéndonos al día desde ahora hasta octubre para los que se perdieron algunas clases y en octubre arrancamos la parte del segundo módulo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Resistencia justa. Esa palabra es importante verla porque parece un oximorón, que un oximorón quiere decir como que esa palabra no puede estar justa. No puede haber una resistencia justa. Pero la verdad es que sí la hay. Vamos a ver cuándo es que resistir a un mal gobierno es justo. Hay momentos donde no es justo, pero hay tiempos donde sí, efectivamente es justo. Entonces, la resistencia justa consiste en los instrumentos que tenemos nosotros los ciudadanos para que no los pisen, para que no abusen de nosotros. ¿A cuánto de ustedes les gusta que los opriman, que abusen de ustedes, que los utilicen? Que los engañen? ¿Cómo reacciona usted cuando eso sucede? Si es tu vecino, ¿cómo reacciona si tu vecino, de alguna manera, te está usando para amar? Si de alguna manera te está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando hay economía que te está ocurriendo? ¿Qué pasa cuando es el Estado que te está ocurriendo? Porque el problema de la economía que te está ocurriendo es que se hace creer. Se hace creer que es como por su nombre, pero le dice a la mujer se golpea porque se quiere. O le hace creer a la mujer que le hace un favor. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, vivimos creyendo que el Estado nos hace un favor cuando nos comprime. ¿Por qué? Vamos a ver varios pibes. Porque cuando están en el lado correcto, no sos el que oprime, sos el opresor. Y a muchos, en su naturaleza, voy a decir así, en su naturaleza pecaminosa, o si quieres, en la maldad que hay en tu corazón, a muchos de vosotros, nos llama la atención del opresor. No sos el opresor. Porque cuando están quedando los retos de la política, sos el opresor. Pero cuando te toca estar del lado equivocado, no sos el opresor. Y tú me mira como diciendo, ¿cuándo es que uno se convierte en el opresor? Vamos a ver cómo opera la política en los países como el nuestro. Y usted se va a dar cuenta cómo produce pobreza y efectivamente por qué debemos resistir. Y parte de la resistencia es también nosotros cuando nos toque algún día estar en el poder hacer lo mismo. No hacer como hacen los otros. ¿No es cierto? Entonces, hay tres, tres pasos que vamos a ver hoy día. Que digamos, ¿cuándo es justificable? Si usted me diría, bueno, dígame, tres, tres momentos cuando la resistencia es justa. Es justo resistir. Número uno, para impedir que una ley injusta sea aprobado, aprobado o en su defecto pedir que sea abrogado. Entonces, ¿cuándo es bueno resistir? ¿Cuánto van a sacar una ley injusta? ¿Van a sacar una ley, por ejemplo, que diga que ahora todas las AFP pasan a las manos del gobierno y no se las van a devolver? Todos diríamos, esa es una ley injusta. Quizás el pueblo se va a la calle y empieza a reclamar, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, esa es obvia que es injusta. Pero les hago una pregunta. ¿Es fácil discernir en todos los casos si una ley es justa o es injusta? No siempre es fácil. Entonces, lo que vamos a ver primero es cómo identificar si la ley es justa o si la ley es injusta. Porque lamentablemente, para lo que para ti es una ley injusta, no te da cuenta que está perjudicando a otros sectores. Ejemplo, tenemos que hacer que el arroz fuente, no podemos permitir que le pongan el precio que le den la gana, tenemos que controlar el precio de la gente. Y todo el mundo dice, sí, tenemos que controlar los precios de la canasta familiares. Entonces decimos, sí, y nos gusta esa idea. Pero esa es justa para ti porque tú lo vas a comprar. Pero ¿cuánta gente va a ser despedida por causa de esa ley? Dirían, esa ley es injusta. O si tú fueras el dueño de esa empresa que hace arroz, diría, esa ley es injusta. ¿Te dan cuenta cómo para un lado usted dice, ah, esta ley le gusta y para otro lado usted dice, no, esta ley le gusta? Miremos un poquito, vamos a mirar un poco esa primera parte. Segunda parte, vamos a resistir, o es justa resistencia, cuando los derechos universales de una persona están siendo vulnerables. ¿Qué quiere decir? Esta persona, una persona tiene derecho a la libre defensa, a defenderse en libertad, porque no ha cometido ningún delito y la están acusando. No le dan, no la notifican, la gana de la calle la meten presa sin ninguna justificación. Entonces, podemos resistir cuando los derechos universales de una persona están siendo vulnerables. Su derecho a la propiedad, por ejemplo, su derecho, hay, hay, hay gente que el gobierno va y le quita su casa, ¿no? Hay gente que le prohíbe su libertad de expresión, que si usted no está de acuerdo, es como piensa el gobierno de turno, le cierran su medio de comunicación. O le cierran, hay algunos que si usted hace política y no ganó, le cierran su empresa, le mandan malos impuestos, o sea, derechos individuales que son vulnerados, el derecho al trabajo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el segundo punto de cuando la resistencia civil es justo. Y el tercero, cuando el gobierno está saliendo de sus límites interpuestos con la Constitución y las leyes. Cuando el gobierno está liéndose más allá de lo que las leyes y la Constitución es verdad. Cuando uno de esos tres puntos se está ocurriendo, entonces, podríamos decir, estamos resistiendo justamente. Resistencia justa. Si usted está resistiendo porque no le gustó el color que pusieron al palacio y le pintaron un color y quería que sean rollo y le pusieron verde, eso no es una resistencia justamente, ¿no? Estamos hablando de que esos tres puntos es lo que hace que podemos decir que estamos en una resistencia justa. Avancemos. Vamos a mirar la primera, ¿vamos atrás? La primera, ¿cómo impedir que una ley injusta sea aprobada? ¿Cómo definirse una ley injusta o injusta? Vamos a ver un segundo. Esta fue una enseñanza que cambió el primer sistema político del mundo fue dada por Jesús, pero la cambió por completo. Cuando los discípulos estaban debatiendo, porque en la mente de los discípulos, que nos vamos a dar un poquito el contexto, estaban debatiendo un tema político, y les explico por qué. Resulta de que la situación de Israel es que estaba bajo un gobierno opresor, ¿ya? O sea, Israel, el país, había sido conquistado por el imperio romano. ¿Qué quiere decir conquistado por el imperio romano? Es como que venga Chile y nos conquiste a nosotros y estemos bajo el gobierno de Chile. O sea, ese era el contexto, ¿ya? Israel no era independiente, no era soberano, lo habían conquistado. Y en la historia del Antiguo Testamento, Dios levantaba un guerrero o un Mesías para poder liberar a Israel de su opresión política y recuperar el Estado político de Israel. Entonces los discípulos pensaban que Jesús venía a liberarnos del César, ¿ya? Entonces estaban debatiendo los discípulos diciendo quién se va a sentar a la derecha del nuevo rey. Jesús venía a sentar a la derecha, no a la izquierda, y empezaron a debatir los discípulos. No que yo voy a entrar a la derecha, no que yo voy a entrar a la izquierda, y empezaron a ponerse cargos políticos. Como cualquier en una elección política, si sabes que vas a ganar, decir, bueno, ¿dónde nos vamos a repartir las pecas? Empezaron a repartirse las pecas. Eso estaba pasando. Y Jesús, dice que él no estaba ahí, pero dice la Biblia que Jesús sabiendo lo que estaban conversando, le dijo esto. Primero le preguntó, ¿cómo son los reyes de las naciones? ¿Cómo actúan? Le hizo la pregunta. O sea, la gente que está en el poder político, ¿cómo actúan? Le pregunta Jesús a los discípulos. Y la respuesta es esta, ¿no? Actúan y se señorean. Se señorean quiere decir, oprime. Se creen los dueños de la gente. ¿No? Pero ustedes están, como Jesús estaba sabiendo que estábamos hablando de ellos, ¿saben qué? No les digo mal que piensen en la política. No les dijo Jesús. ¡Malo! Ustedes no tienen que entrar a la política. Son mis discípulos. Vayan a predicar la palabra, olviden de ser la política. No les digo eso Jesús. No los reprendió, no los trató, les digo. Con que ustedes tienen poder político. Estoy para trasearlo. Cuando ustedes, cuando ustedes estén en la política, por el contrario, no van a actuar así. Eso fue lo que les sube. No van a actuar así. Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes tiene que ser el primer servidor. El que sirve. Debe portarse como si fuera el último. Y el que manda como si fuera el que sirve. Esa fue la respuesta de Jesús ante la polémica de lo que sirve. Ustedes, para nosotros en nuestro tiempo moderno, a muchos de los políticos, a muchos cargos políticos le dicen ministro, ¿no ves? Cuando Jesús dio esta palabra, ningún político le decía a ministro. Porque ministro es la palabra griega que usó Jesús. Jesús usó esta palabra. Ministro es la palabra griega de donde sale la palabra servidor. Cuando Jesús dio estas palabras y la Biblia empezó a ir a nuestros países y a todo el mundo, empezaron a cambiar la política y ver al hombre en la política como servidor público. ¿Por qué ahora le decimos servidor público a la gente cristiana política? ¿O le decimos ahora cargos de ministro? ¿Por qué? Por esta enseñanza de Jesús. De ahí viene. Esta enseñanza de Jesús cambió en la manera de ver al político y la manera de ver la política en el mundo entero. No fue inmediato. Tardó cientos de años. Pero mientras la Biblia llegó a los países, fue cambiando la manera de ver la política gracias a esta enseñanza interesante de Jesús. Que es una enseñanza política, digamos, ¿no? Para un tema político para lo que los discípulos estaban debatiendo en ese momento. Pero el principio, no quiero que lo pasemos desapercibido porque es profundo, ¿ya? Es profundo. Y nos dice, el rol del Estado es servir, no el señorearse. Y ese es el principio número uno para evaluar una ley. ¿Cómo vamos a evaluar una ley? ¿Cómo vamos a evaluar una ley? Principio número uno. ¿La ley se pone encima de alguien o se pone abajo de alguien? Si la ley se pone encima de alguien, es una ley opresora. Si la ley se pone abajo de alguien, es una ley servidora. ¿Qué es el rol del Estado? El rol del Estado es ponernos a todos por iguales. Por eso el principio de la ley es que todos somos iguales ante la ley. Y cuando digo que somos iguales, quiere decir que no puede haber una ley que haga distinción de personas o de grupo. Y eso quiere decir que todas las leyes tienen que evaluarse para ponerlos en piso. Cuando el Estado es sano, el Estado no está así. El Estado no está así y abajo del Estado. Y eso me va a entender cuando le den un ejemplo. Se va a crear una ley a favor de los gremiales. Esa ley se pone a los gremiales encima de otro grupo. ¿Me explico? ¿Se va a crear una ley a favor de las mujeres? ¿O se va a poder crear una ley a favor de los negros? ¿O se va a poner una ley a favor de los blancos? ¿O se va a crear una ley a favor de los campesinos? ¿O se va a crear una ley a favor de los empresarios? ¿Qué pasa? Cuando hay muchas leyes que empiezan a favorecer un sector, otro sector, otro sector, otro sector, empiezan a, no se dan cuenta, pero cuando una ley favorece a un sector, está inmediatamente en reciprocidad destruyendo otro sector. Siempre, siempre. Entonces, los países como, por ejemplo, Bolivia, están yendo de reivindicación de causas. Ejemplo, de antes el gobierno de hace años era a favor de los que tenían minería y ellos eran los ricos. Y el otro gobierno hace leyes en contra de ellos y levanta a los campesinos. Luego viene otro gobierno y quedan nuevos ricos. ¿Me explico? Y este gobierno fue por los gremiales, entonces los gremiales a todo el campo. Y luego viene otro y dicen, no, no son los gremiales, ahora los vieron los empresarios. Y luego viene otro gobierno y luego vuelve y decimos de nuevo los campesinos. Después decimos los indígenas. Ahora decimos los campes de los garistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El país está lleno de leyes que causan desbalances y viene otro gobierno. Hace otra ley y trata de un poquito nivelar la cosa. Pero en realidad, en realidad, el principio de Jesús y el principio de un gobierno justo es que no se queda ninguna ley para favorecer a ningún grupo. Para evaluar una ley justa, y estoy hablando, lo que estoy hablando es difícil de nosotros comprender porque hemos vivido en Bolivia y no sabemos otra manera de hacer las cosas. Entonces, es complicado, es complicado pensar en un país donde no se hagan leyes a favor de un grupo o de otro grupo porque estamos acostumbrados a que este un gobierno, por eso les decía al principio, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, porque si yo soy gremial, yo quiero beneficios para los gremiales. Entonces, ¿cómo funciona la política? Aquí está el candidato A. Ese candidato A, si votamos por él, los gremiales al poder. Candidato B, los empresarios al poder. Este es para mi sector. Mi sector se va a enriquecer, nos van a hacer nuevas. Ahora, él me va a hacer nuevos mercados. Él nos va a ayudar para que los gremiales tengamos privilegios. Él va privilegios para los ricos, importaciones, van a pasar las cosas, etc. Si voto por él, bien, los cambia regionalistas al poder. De nuevo, volvemos a carácter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Él, el presidente, cinco años hace leyes y hay los nuevos ricos. Las leyes van así, pero indirectamente cuando levantan un sector destruís otro, siempre. Siempre otro sector sufre. Siempre hay consecuencias. Siempre. Siempre. Siempre que un gobierno favorece a un sector, está destruyendo otro sector. Le guste o no le guste. Entonces, ¿qué es lo que proponemos para este seminario? ¿Qué es lo que propongo basado en esta enseñanza? No propongo de que los países ricos y los países desarrollados no crean leyes para ningún sector, sino que una ley, si no favorece a todos, no sirve. Ejemplo. Ejemplo. El voto universal es para todos. Todos podemos votar. Ejemplo. ¿Cómo vamos a asignar un mercado? ¿A quién se lo vamos a dar el mercado? ¿Cómo vamos a trabajar en el sector privado? Para todos igual. Y no decir, no. Si usted trabaja en salud, tiene otro, diferente. Si usted va a abrir una empresa de publicidad, diferente. Si usted va a abrir una empresa de producción de arroz, otra política. Entonces, todo es diferente y efectivamente no beneficia a todos por igual. ¿Qué es la ley? Una ley lo que hace es nivelar a todos para que seamos iguales. Ante Dios, ante el propio y ante el Estado. Si una ley no me pone a mí igual que al que está a mi izquierda, y me privilegia a mí porque soy negrito, porque soy blanquito, porque soy grecia, porque soy mujer, porque soy negro, porque soy blanco, porque soy profesional, porque no soy profesional, porque tengo tierra, porque no tengo tierra, porque soy bonito, porque soy feo, porque tengo lejos, porque no tengo lejos. Al final, cualquier ley que beneficie a alguien y no beneficie a todos por igual, bíblicamente, si quieren decirlo así, es considerada una ley. ¿Cómo vivimos en Bolivia? ¿Cómo vivimos en Bolivia? Ya se imaginan, no? Ya lo saben, no? Ya me entienden, no? ¿Cómo vivimos en Bolivia? En Bolivia es el régimen del terror. O sea, tener que meterse a la política, hacer campaña, ojalá tu partido gane, y tener asegurado muchas cosas. ¿Cómo opera el empresariado? Yo estoy con empresarios de mucho dinero en este país. ¿Saben qué hacen ellos? Ellos agarran y le dicen, Toma, papá. ¿Toma vos? ¿Toma vos? A los tres. Me quedo tranquilo. Al que gane, no importa. Ya, me de un favor. Mi mercancía va a seguir pasando, no voy a tener problemas, etc. Y este país es el país donde hay, cada vez que entra un nuevo gobierno, hay un nuevo rinco. ¿Ustedes no han tenido familia y parientes que cuando estaba el gobierno de tal, estaba bien, y cuando entró el gobierno de tal, estaba mal? Cuando entró este gobierno estábamos bien, cuando entró este gobierno estábamos mal. ¿Por qué pasa eso? porque no tenemos fundamento, porque somos un país sin principios, donde el Dios de este país, el Dios de este país, es el Estado. Y el que está con el Estado se enriquece. y el que está sin el Estado, sufre. Hay algunos que queremos trabajar a abrir nuestra empresa, sin meternos con nadie, sin hacer mal a nadie, sin favorecer a nadie, sin empobrecer a nadie, solamente queremos progresar, queremos abrir nuestra empresa y queremos ir para adelante. Tú te puedes esforzar, esforzar, esforzar. Pero la verdad, es que como este país es así, tú vives, o puedes tocarte una buena ola, o puedes tocarte una mala ola, y al final tu esfuerzo, termina siendo un 50%, y la circunstancia, otro 50%. En un país rico, el que se esfuerza y el que no hace bien, tiene el 100% de porcentaje de propiedad. Porque no hay bien, hay bien. Todos construimos por igual. Usted construye, usted construye, usted construye, usted construye, si usted construye bien, le va bien, si usted construye mal, le va mal, y cada uno edifica y construye su vida, su economía, su familia, y si lo haces bien, te va bien. Porque el Estado no se pone encima tuyo, ni te golpea, ni te destruye, ni favorece un sector, inmediatamente te destruye, por otro lado, sino que crea, pone el piso. Una ley y un gobierno tiene que poner el piso, y a cada uno sobre ese piso, otro yo. Ese es un país donde hay leyes justas. Y a veces, pues, es difícil, ¿no? Es bonito cuando te dan privilegio, cuando te toca estar arriba, es bonito. Y cuando estás arriba, después de estar abajo, ¿quién quiere perder sus privilegios y ponerse así? Nadie. ¿Qué gobierno quiere llegar al gobierno y devolver el poder? Nadie. ¿Quién quiere estar en el privilegio y no disfrutarlo y no enriquecerse, que hacer lo correcto? Y uno dice, si no lo hago yo puedo otro robacer, que van a ingresar, en realidad te llaman burro, en este país, si pudiendo robarnos, si pudiendo aprovecharte del poder, no te aprovechas. Si pudiendo tener privilegios para ti, para tu familia, ¿qué es lo que te dicen? Aprovechar son cinco años, como dan. Miren esta frase hermosa. Esto lo dijo Benjamin Franklin. ¿Quién fue Benjamin Franklin? El escritor, uno de los que firmó la constitución de Estados Unidos y la declaración de independencia, un filósofo, abogado, escritor, inventor, una de las mentes más prodigiosas, se dice que ha pisado de esta tierra que es Benjamin Franklin, dijo, leyes que se dicten en favor de un sector siempre serán en detenimento, quiere decir destrucción, perjuicio de otro sector. Esto ciertamente son políticas públicas erróneas. Una dispensación equilibrada de protección, derechos, privilegios y ventajas es lo que hace que todos los ciudadanos disfruten de la prosperidad. Esto, mi oración todos los días, es que algún día Bolivia disfrute de un gobierno así, de un sistema político así. Para que eso suceda, se necesita que un gobierno llegue al poder y se lo devuelva al pueblo. Y no beneficia a su grupo, a su sector, sino que lo nivele. Pero ¿cuál es el problema? Si ese gobierno lo hace, no sirve de nada, si el pueblo no es vigilar. Porque después, en cinco años se va, entra otro, se vuelve, a lo mismo. Es fácil destruir, es difícil construir. Destruir, este edificio lo destruís en tres días, traer esas máquinas, esas colas y trocoladas. Pero construir, no son años. Un gobierno que venga y haga las cosas bien, no va a gastar más que una elección para que todo lo que hizo, se lo dejara. Si el pueblo, si nosotros, gente como usted, como yo, no aprendemos esto y nos volvemos en vigilancia de construir un nuevo país. Diferente. Donde todos somos iguales. Donde no hay privilegio para nadie. Donde el que trabaje lo hace bien, prospera. No por favores políticos, no por muñecas, por influencias, sino por su capacidad. Sino por su mentalidad, por su sacrificio, por su educación, por lo que cada uno construye. Avancen. El parámetro para medir si una ley es justa es que beneficia a todos por igual y sin favorecer a un sector más que a otro. Hoy los gobiernos entran para enriquecer a su sector o a un grupo como iglesia. Ahora, otro problema que ocurre cuando empezamos a hacer esto es que los gobiernos producen monoponios producen monoponios. De las empresas amigas producen una nueva clase social de ricos nuevos y ponen barreras para que todos puedan prosperar. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un empresario o somos un grupo de empresarios que estamos acostumbrados a prosperar porque siempre estamos bien con el gobierno que entra. Siempre le pongo plata. Cualquiera que va a ganar está bien en las impuestas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese gobierno entra me protege y al protegerme hace que una persona vamos a hablar, por ejemplo, yo estoy en la industria de la construcción, yo construyo. ¿Qué pasa? Si yo tengo privilegio yo no voy a dejar las otras empresas constructoras pequeñas cretas. Entonces, yo me adjudico todo, yo gano todo, yo hago todo, yo me bajo mi precio al punto que usted no puede competir conmigo y que eso va a destruir a todas las demás empresas que quieren salir, que quieren empezar, las empiezo a destruir porque tengo privilegio. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué termina pasando? Los gobiernos que hacen este tipo de, todos los gobiernos que hacen este tipo de políticas que favorecen a uno y inmediatamente destruyen a otro crean empresas privilegiadas que no dejan, no permiten que otro pueda salir. Entonces, siempre, la brecha entre los ricos y los pobres son más. Un país, como me dijo, la riqueza de un país por su clase media. si la clase media es más grande que los pobres y que los ricos tienen un país poderoso. Y la clase media en realidad, en ciertos países, es como la clase rica alcanza. Miren, como los ricos, aquí en Bolivia sí viene la clase media de los países que están mejor que nosotros. ¿Por qué? porque justamente quiere decir que todos tenemos igual oportunidades. Y eso es uno de los aspectos que importa. Entonces, ese es el primer punto. Resistencia justa cuando hay ley injusta. Lamentablemente, muy pocas veces salimos a resistir una ley y la única vez que yo veo que se resiste en la calle es cuando quizá quieren aprobar el aborto. Ahí hay marcha. ¿No? Y ese es un ejemplo de la segunda. La gente sale a marchar porque efectivamente se están vulnerando los derechos universales de una persona que en este caso es el bebé que abortó a nacido. Entonces, los derechos universales de una persona están siendo vulnerados la segunda forma de poder, la segunda circunstancia para poder resistir. ¿A ver qué? Uno de los aspectos importantes para la defensa de los derechos se llama la objeción de conciencia. ¿Cuántos abogados hay acá? ¿Cuántos abogados hay? ¿Algún abogado? ¿Uno? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Quién más? ¿Tres? Bueno, aquí los abogados me van a ayudar. ¿Alguno me puede definir la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un principio o un derecho jurídico que define como la negativa de una persona de cumplir con un mandato jurídico y considerar una violación a su propiedad más sagrada que a su conciencia. La objeción de conciencia es cuando, por ejemplo, el Estado te obliga a hacer algo que tu conciencia no nos permite. Y puedes hacer algo llamado la objeción de conciencia, ¿cierto? Hay ejemplos, no sé si se acuerdan ¿cuál fue el famoso boxeador que apenó a la objeción de conciencia cuando ya la guerra? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de la historia? ¿se acuerdan? El aborto se legaliza en Bolivia y obligan a un ginecólogo y a la maternidad a tener que ejercer y practicar un aborto el médico va a encontrar su conciencia el médico no quiere acatar el médico ¿qué pasa? ¿lo van a meter preso por la evidencia médica por no obedecer o qué va a hacer? o va a pegar a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una forma de resistir ley humana. Y esto ocurre muchas veces. Ejemplo, en Argentina un médico no cristiano un médico ateo igual se rehusó a practicar un aborto y hoy está preso. Ejemplo, en Estados Unidos un pastor se rehusó a casar una pareja homosexual y está en la corta. Ejemplo. Otro ejemplo de evolución de conciencia. Un empresario una panadería se rehusó a hacer una torta para los homosexuales y está en la corta. O sea, si va a casar a los homosexuales que él le haga la torta de boda y se rehusó. O sea, que estoy hablando la objeción de conciencia es un instrumento que tenemos cuando nos quieren obligar a hacer algo que no queremos. Ahora, sería bonito que apliquemos la objeción de conciencia a los servidores públicos que le obligan a robar, a extorsionar. ¿Se imaginan? El problema es que no lo usamos. Ejemplo, hay cargos culos que te dicen no, usted va a estar aquí pero tiene que recaudar, tiene que traerse, no, no sirve. Imagínense que apelara la objeción de conciencia. No, no, pega la objeción de conciencia porque él gana y está aquí y gana al otro. Pero cuando toca a gente honesta, ética, encargado público, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Renuncen. Renuncen a sus derechos porque no pueden estar ahí porque no pueden hacerlo mal. O dicen yo estoy titiando, o yo no puedo, o es que no, me están pidiendo mi trabajo que haga lo que no quiero hacer porque es malo. y en vez de ir a la objeción de conciencia porque mucha gente no conoce que tenemos este principio jurídico, entonces, ¿qué hacen? Renuncen. Y un malo ocupa el lugar que sí lo va a hacer. O termina cediendo y dice tengo que alimentar a mi familia, me van a votar, no queda más, voy a tener que hacer lo que quieren que yo haga, lo que yo no quiero hacerlo y termino, termino haciendo lo que no quiero. ¿Cuántos entienden de lo que estoy diciendo? ¿O necesitan que sea muy explícita? No, no, eh. Está claro, ¿no? Ahora, la objeción de conciencia, vamos, uno más, la objeción de conciencia, ya, para que lo entiendan, Bolivia es parte del Pacto de San José, que viene a ser el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos, que se llama el Pacto de San José, un tratado internacional, Bolivia suscrito, somos parte, y eso significa que podemos aplicarlo en Bolivia, habla sobre la objeción de conciencia, diciendo, toda persona, en su artículo 12, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, y de religión, este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, y dos, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o su creencia o su conciencia, ¿ya?, entonces, este principio que está en el Pacto de San José de Costa Rica, viene también, aunque muchos que hemos estudiado derecho, nos enseñaron todos sobre derechos, pero no nos dijeron de dónde viene, este principio también viene de la Biblia, y viene justamente de una enseñanza del Pablo de Romanos 2, y dice así, porque en Dios no hay excepción de personas, porque cuando los mentires que no tienen la ley, cumplen por instinto los estados por la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley, en grita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento, acusándolos una y otras veces, deteniéndolos. ¿Qué quiere decir esto? Este principio dice, bueno, ¿qué pasa? si hay personas, personas, todas personas, aunque no vivan en un estado, que tenga alguien escrita, porque estamos hablando de un momento, de una época, donde no todos los países, es como ahora, que tenemos una constitución, que tenemos la leyenda, que no estaban bajo emperadores, reyes, nada escrito, lo que el rey quería, hoy día el rey, un edicto, mañana otro edicto, y, usted iba al rey, o al emperador, o al prasique, o al, al que le toque, a pedir justicia, pero ahora, si estaba aquí con los inca, era peor, era más, más grave, era más abierta, la justicia, usted iba y le pedía justicia, y dice, a ver, señor, me ha sacado, que mis cosas han entrado, me han robado, el rey, el rey, no me diga, si, que más te le, ay, yo también lo quiero, te lo quito, así era la noticia, era lo que el rey, pensaba, no había nada escrito, entonces, con la biblia, lo que estaban tratando de decir, en este versículo, era lo siguiente, hay gente, que no tiene una ley, en su país, que no sabe, lo que es bueno, lo que es malo, pero él dice, no te salvas, porque Dios lo puso, en tu conciencia, lo que es bueno, es lo que es malo, y vamos a ser juzgados, de acuerdo a nuestra conciencia, y los gobiernos, deben proteger, la conciencia del vivir, porque dentro de la conciencia, está la ley natural, lo que hablamos, en la primera clase, esa ley natural, que no es lo que está escrito, sino que aquí, todos sabemos, aunque hoy, eliminemos, toda la ley de Bolivia, todos aquí, también vamos de acuerdo, que matar es malo, no necesito, convencer, quizás, a todos aquí, que matar es malo, que asesinar, no necesito matar, asesinar, sin motivo, es malo, porque estamos todos de acuerdo, porque damos testimonio, de que tenemos una conciencia, que dentro de nuestra conciencia, alguien, un ser superior, puso en nosotros, una ley, acá adentro, y que las leyes, escritas, los gobiernos, lo que tienen que hacer, es agarrar esta ley, que ya está en nosotros, y escribirla, y hacer que todos, seamos iguales, ante la ley, eso es lo que tienen que hacer, entonces, la objeción de conciencia, lo que hace, es proteger a un individuo, cuando un loco, un tirano, quiere sacar una ley, que va en contra, de tu consciencia, que no, tengas que hacerla, como por ejemplo, el aborto, un médico, tiene la conciencia, y dice, yo no puedo, porque yo sé, lo que es un bebé, yo sé, lo que hay en ese vientre, yo no voy a, hacer cometer un aborto, porque sé, que para cometer un aborto, tengo que meter la pinza, sacar un brazo, decirle tal brazo, y luego, unir la parte, del escritorio, de todo el bebé, para asegurarme, que no quedó nada, en ese vientre, de esa mujer, y sé que estoy cometiendo, un asesinato, entonces, la objeción de conciencia, permite, que cuando un tirano, o un rey, quiere agarrar, imponer una ley, que va en contra, de lo que, en tu corazón, sabe que está mal, que no lo tengas que hacer, te protege, y eso está, en nuestro ordenamiento jurídico, en Bolivia, si una autoridad pública, te obliga a hacer algo, que va en contra de tu conciencia, también, también, lo crees, que es, una segunda, al final, hacemos preguntas, todas las izquierdas, de que vamos a hacer las dos, muchos no conocemos, que tenemos un espíritu, y por qué no conocemos, porque no quieren que conciencia, conciencia, pero este principio, de objeción de conciencia, está, en, somos parte, del tratado de San José, y obviamente, podemos apelar, a través de, de este, de este principio, es una manera, de resistir, si en tu trabajo, te obligan a hacer algo, que va en contra de tu conciencia, tenemos, estos instrumentos, tenemos, tenemos, ahora, ahora, siempre me preguntan, yo soy pastor, pero, me especializo, en la parte política, me apasiona la parte política, ya, y me dedico, a esto de la política, y, eh, siempre me hacen la pregunta, puede ser, Cristiana, que saliera, y saliera a contestar, salir a, marchar, no se vea mal, no, que, gente de fe, salga a las calles, protesten, entonces, hay algunos pastores, yo les digo, porque, es verdad, que yo converso, y me dicen, no, no, como usted, va a enseñar, sobre resistencia, no, si Jesús era pacífico, era amor, pero, es porque no, quizás, no, he tenido, quizás, el primero de estudiar, la Biblia, y de profundizar, algunos puntos, y este es un punto, muy interesante, porque aquí, Jesús le están diciendo, a sus discípulos, que practiquen la resistencia, resulta que, muchos saben, que Jesús, mando a sus discípulos, de dos en dos, y los mando, con el Dios, y les dijo, bueno, ustedes no vayan, y prediquen a este pueblo, ustedes no vayan, y prediquen a este pueblo, ustedes no, y cuando los mandó, les advirtió, y les dijo, ustedes van a recibir persecución política, se van a resistir, se van a oponer a ustedes, y les advirtió, nos vamos a meter presos, nos van a encarcelar, nos van a latigar, todo le va a pasar, entonces, Jesús, les dijo, esta es su ex, envió a los doce, dándoles instrucciones, y les dio las instrucciones, no quiero oro, ni plata, cobre, pero ten cuidado con los hombres, cuando dice los hombres, se refiere a los políticos, específicamente, en este contexto, os entregarán a los tribunales, y serán amastrados, ante gobernadores y reyes, que les dijo Jesús, que hagan, no los escucho, salen a sus calles, no los escucho, salen a sus calles, salen a sus calles, a que parece eso, a que, a cortesas, a cortesas, no les dijo, de esta otra menina, ahora escuchen bien, Jesús dijo, cuando un hermano, se burre de ti, te rechace, te quite tu capa, dale tu túnica, que vas a hacer, si te dan una mejilla, que vas a hacer, te vas a dar hoja, cuando un hermano, cuando una persona, común, tu vecino, tu hermano, tu madre, tenés que perdonar mil veces, tenés que dar la otra mejilla mil veces, pero cuando las autoridades políticas, te quiten tu derecho, te violen tu derecho, no le vas a dar la otra mejilla, que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer, resistir, protestar, los grandes cambios políticos, que han traído libertad, que hacen que usted hoy, esté aquí sentado, y yo también, pudiendo gozar, de la libertad, mediadamente, la libertad que tenemos, es gracias a muchos cristianos, que tienen su vida, que protestaron, que salieron a su carne, las grandes protestas, y cambios sociales, contra la tiranía, y las justicias, fueron liderados, por gente de fe, la gran mayoría, y fue por este enseñante, fue por este tipo de enseñante, y cuando dice, hasta el polvo de su ciudad, sacudimos contra vosotros, no es un, como hacen los cristianos, un acto profético, no es eso, en realidad, le están diciendo, empiecen a hacer, un acto de boicot, o sea, empiecen a dejar, de confedarnos, empiecen a dejar, de trabajar, con el gobierno, ese es el mensaje, hasta el polvo, de su ciudad, los sacudimos contra vosotros. Ejemplos de los discípulos, haciendo resistencia civil, el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro, estaba ante un rey, y el rey le dijo, va a hacer lo que yo te dé la gana, y Pedro le respondió, prefiero obedecer a Dios, antes que a usted, alguien puso ese versículo, mejor es obedecer a Dios, antes que al hombre, eso lo dijo Pedro, se lo dijo a un rey, en su cara, ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, apeló al César, usó las cortes, no lo dejamos predicar, y cuando hablamos, de no dejarse predicar, no estamos hablando, del cristianismo, estamos dejando, que te dejes pensar, que te dejes opinar, opinar, opinar bien, opinar mal, o sea inteligente, la libertad de expresión, y de opinión, es algo que, es una libertad, que Dios nos dio, y que tenemos que pensar, la libertad de religión, no importa cual religión sea, pero la libertad de la religión, es lo que importa, que tengamos libertad, es lo que tenemos que pretener, porque si uno, si uno tiene libertad, para adorar a un Dios, y el otro no tiene libertad, para adorar, un día, otro gobierno, y va a hacer otra cosa, y a usted, no va a tener libertad, 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 o sea, todos tenemos que tener libertad, de adorar, de religión, de pensamiento, de todo, porque si hoy día, escuchen bien, si hoy día, decimos, sigue bien los católicos, los cristianos, al poder, prohibimos las demás religiones, después otra religión, va a estar en el poder, que nos van a prohibir a nosotros, entonces, no se trata de decir, volvemos al tema de los privilegios, aquí privilegio para nadie, aquí libertad para todos, ese es el principio, y ese principio viene de Dios, porque si Dios, que nos dio la vida, las manos y los pies, no nos obliga a nosotros, a adorar, ¿quién es el Estado para obligarnos? ¿quién es el gobierno para obligarnos? ¿acaso Dios lo diga? ¿acaso Dios lo diga? si Dios no es un tirano, no nos vamos a dejar pues, oprimir con un ser humano, ¿no es cierto? entonces, tenemos que cuidarnos de la libertad, y protegerla, y mantenerla, este es un ejemplo hermoso, resulta que, que a Pablo, el apóstol Pablo, estaba predicando, y, afectó el interés, agarró a una persona, que era divina, le quitó el demonio, le han ido a ganar plata, lo acusaron, lo metieron preso, lo aceptaron públicamente, lo metieron preso, preso el hombre, la historia cuenta, la historia cuenta, que el hombre estaba preso, y empezó a orar, y de manera milagrosa, hubo un terremoto, se abrieron las cárceles, y el hombre, era libre, o sea, podía salir, podía escaparse ya, la, 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 todo lo que era, sus cadenas, salían rotos, las puertas estaban abiertas, el carcelero, estaba ya temblando de miedo, todo estaba libre, para que se vaya. Pablo no le habían dado, el orden de libertad, y como no le habían dado, la orden de libertad, ¿saben que hizo? no se fue, se quedó el hombre, imagínense a alguien, pudiendo escapar de la cárcel, y que la estaba, bueno, el hombre no estaba, se quedó, y dice la historia, que le habló, le predicó, los convirtió, a todo hijo, los presos, a todo hijo, los convirtió, y ninguno se fue, al otro día, los, los magistrados, o sea, en otras palabras, los jueces, los políticos, fueron, que le dieron a Pablo, no sabemos si de miedo, por lo que había pasado, eso sobrenatural, por ahí, no, no, está con dioses, o con los dioses, no, 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 lo manda, a que vaya, y él, ¿saben que dice? en la cárcel, no, ya eres libre, ya Pablo, vete, no, no me voy a dar, el hombre, uno puso en riesgo, podría haberse dejado más, y pudieron haberlo, hasta matado, mandarle a pegar, todo, digo, no me voy, porque dijo, no me voy, porque era su manera, de resistir, mi hijo, me violaron mis derechos, me pegaron, me pegaron públicamente, me azotaron, adelante de la gente, públicamente en la calle, siendo ciudadano romano, que para eso, para él, era un estatus civil, legal, me metieron, a la cárcel injustamente, y ahora, quieren dejarme libre, como si nada hubiera pasado, no me voy a decir, que vengan ellos aquí, y cuando él dijo, que vengan ellos aquí, estaba diciendo, que vengan aquí, a reconocer su error, que vengan aquí, lo que me hicieron, lo que me hicieron, a reconocer, que se equivocaron, dice que los hombres, tuvieron que venir, reconocer, que vengan, y recién Pablo, se dice, que es lo interesante, yo hubiera salido, hubiera escrito un libro, hubiera hecho una película, de mi capa de la cárcel, ¿no ven? ¿Ah? Hubiera hecho un bestial, de mi capa de la cárcel, milagrosa mil, que se vieron la cadena, todo, ni bestiales, no, Pablo sabía, que si a él, ciudadanos romanos, lo trataban así, como hacían con la gente pobre, con la gente que no tiene, con la gente que no eran ciudadanas romanas, ¿cómo abusaban? Fue un acto de amor del hombre, de decir, si yo no me despago a esta gente, van a seguir haciéndolo conmigo, y con todos los demás, porque yo te voy, pero los otros discípulos quedan, iban a seguir pescando, iban a ver otra gente, por otro motivo, cualquiera sea, ¿le van a qué? ¿le van a...? ¿Qué va a pasar? ¿Les van a violar sus derechos? ¿Los van a oprimir? Era un acto de amor. Entonces la resistencia, es parte de la esencia que nosotros, los católicos, los cristianos, los que creemos en Dios, es parte de la esencia. Es parte de, de alguna manera, de defender lo que es justo, lo que es correcto, de pararse, y hablar cuando las cosas están malas. Cuando la gente aprende a decir esa palabra en amarillo, las cosas cambian. Cuando el pueblo empieza a decir esa palabra que está en amarillo. las cosas cambian. Aprendamos a decir esa palabra, digamos que os digo no. 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 Más fuerte, no. No. Más fuerte, no. No. Cuando el pueblo aprende a decir esa palabra, las cosas cambian. Tenebaco, era un pastor de Turquía, que llevó de turista a Roma. Y Roma estaba en el auge de las peleas de gladiadores. ¿Cuántos han visto las películas de gladiadores? ¿Cuántos han visto las películas de gladiadores o de los gladiadores? ¿Cuántos han visto? 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 Entonces, la pelea de gladiadores, la pelea de gladiadores, como en Roma, ya. Y resulta que el pastor llegó, de visita, de turista, y dijo, ¿Dónde va la gente? Y ya, ¿Dónde va la multitud? Y se fue al coliseo. Llegó al coliseo y cuando empezó a ver la pelea de los peleadores, matándose a muertes ahí los hombres. Y el hombre se desesperó tanto, que se paró en el coliseo, y dijo, ¡En el Nombre de Dios, no tengan estos! Y la gente que estaba sonando, fue, ¡Cállate! Entonces, los hombres, se ponen más abajo, bajan un poco y se ponen en un lugar más visible y más fuerte, y dicen, ¡En el Nombre de Dios, no tengan estos! Y se ponen. Y la gente empezó a escuchar, ¡Uuuu! Se llenó, ¡Uuuu! Y la gente lo bucheó, y dice, ¡Este está fregando el espectáculo! Entonces, este enemas, ¿no? Se fue abajo, y se puso en la orilla, ya casi en el medio, ¿no? En la arena. Y desde ahí, y todavía, todo el mundo lo ve, ¡En el Nombre de Dios, no tengan estos! Y la gente dice, que empezó a tirarle cosas, lo que estaba comiendo, y algunos le tiraron piedra de todo, le tiraron, ¡Uuuu! porque hay escenas que no están fregando el espectáculo. Entonces, el enemas se, se para en la arena, y lo divide a los dos radiadores, y vuelve a decir, ¡En el Nombre de Dios, escena bien! Y uno de los radiadores, pensó que iba a ser muy gracioso, meterle su espada, al pantón, y meterse al cuello, y sacarse. Telemaco cae a la arena, cae, y vuelve a decir, con sus últimas palabras, ¡En el Nombre de Dios! ¡Dete a la arena! A partir de ese momento, nadie, nadie se vio, nadie abrocheó. Quedó, quedó, el boliseo, de Roma, quedó, en un total silencio. Silencio total. Y la gente, en silencio, empezó a levantarse de ahí. del Señor. Algo sucedió en la consciencia, de toda esa gente. Algo pasó, de ver el sacrificio, de ese pastor. Y si me permiten, yo pienso, que le estoy disfrutando, es como él. Tocó el corazón, de toda esa gente. Y, al día siguiente, al día siguiente, el emperador, Teodosio I, saca un dedito, gracias a este sacrificio, ya que la gente, no fue más a las peleas de gladiadores, prohibiendo por siempre, las peleas de gladiadores. Y la última persona, en morir, en una pelea de gladiadores, en Roma, se llama, el pastor Teodosio. Y con su sacrificio, y su muerte, se acabaron, las peleas de gladiadores, en España. A veces, los cambios, tienen sacrificios. Y en este caso, Teodosio, hizo un sacrificio supremo. Un sacrificio, total. El sacrificio, de dar su vida, para que, buscan más, otros seres humanos, tengan que morir, esas peleas, como animales. Además de eso, el policía, era también usado, como un teatro, para matar cristianos. Nos metían, y nos tiraban a los leones, y ahí morían. Teodosio, hizo un acto de fe, un acto heroico. Y para que hoy, el policía, tú y yo, tengamos libertad, mucha gente por ello. Mucha gente dio su vida. Y a veces, la resistencia, es bonita, y es hermosa, cuando no cobran dinero. Pero, lamentablemente, la historia, a veces, demuestra, que los tiranos, no cambian. Y que hay, a veces, grandes sacrificios, como el que vemos hoy, y detenemos, con varias cosas. Pero, si el pueblo se une, podemos hacer la vida. Podemos hacer la vida. Martín Lucero, no por nada, los cristianos, dicen protestantes, no es gracia. Es porque, los cristianos, estamos acostumbrados, a protestar a los malos. Al poner, cuando las cosas están injustas. Aquí, Lutero, protestó, porque, había abuso, opresión, a los pobres, mintiendo a él, para sacarle plata. Si no daban plata, sus parientes, no salían del fundatorio. Y con eso, construyeron, la Basílica de San Pedro. Y obviamente, la parte política, y la parte religiosa, estaban muy mezcladas, en ese momento. Martín Lutero, protestó, mientras él, trató de protestar, dentro de la iglesia, no funcionó. Cuando él, protestó afuera, fue cuando su protesta, tuvo realmente, éxito. Punto número tres, con este terminamos. Primero, protestamos, cuando hay leyes injustas. Segundo, protestamos, cuando nos violan, nuestros derechos. Y tercero, protestamos, cuando el gobierno, está saliendo, dentro de sus límites, avanzando. Y este principio, de ponerle límites, al gobierno, lo vimos, en dos sesiones, casi la primera, casi toda la segunda, se trató sobre eso, ¿se acuerdan? De ponerle límites, al gobierno. Y lo vimos, desde, varias años. Pero, quiero que sepan, y no se lo comenté, se lo comento, en esta última clase, de que eso, de ponerle límites, al gobierno, ¿no? Y que las libertades, que hoy día tenemos, vienen también, de otra enseñanza, cualífica de Jesús. ¿Quién es el reino? ¿Se acuerdan, la historia, de que Jesús, le tienen una moneda? Y, pero, a Jesús le pregunta, a Jesús le vino, ¿eh? Le dice, oh, el inicio Señor, pagar impuestos al César. Y, la pregunta, era para, meterlo preso, este era el motivo, porque, si Jesús decía, no, no paguen impuestos al César, ¿qué van a hacer? Iban a meter preso. Si Jesús decía, sí, paguen impuestos al César, ¿qué va a pasar? Toditos, sus discípulos, se iban a caer, porque, todos pensaban que, él venía, a oponerse al César, y a recuperar, el Estado de Derecho, y la, la, la soberanía del César. Pensaban que, venían, a liberarnos, de la opresión, del César. Entonces, decía, pregunta, perfecta, si responde, sí, lo tenemos. Y, si pregunta, no, también lo tenemos. Entonces, Jesús, muy hábil, y astutamente, inteligentemente, pide una moneda, y pregunta, ¿de quién es la imagen, que está en la moneda? ¿Y qué hizo la gente? El César. Y él respondió, denle al César, lo que es el César, y denle a Dios, lo que es el de Dios. Los romanos no la acamparon, si no lo hubieran arrestado. pero, pero, los unidos la acamparon, y lo amaron más. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo, denle al César lo que tiene la imagen del César. Esta plata, esta plata, tiene la imagen del César, es plata. no vale mucho, en el César su plan. Pero, ¿qué dijo? Denle a Dios, ahora, le voy a agregar la parte que le falta, para que me detecta el tiempo, denle a Dios, lo que tiene la imagen del César. con la escala. ¿Quién tiene la imagen de Dios? ¿Dónde encontramos la imagen de Dios? Jesús 19,6, Que dejame sangre de hombre, por el hombre de sus santos, será el amado, porque a la imagen de Dios... Jesús le dijo a los unidos, nunca le des al César, César, nunca le dejas al César control de tu vida. Nunca le dejas al gobierno, al gobierno su dinero sí, pero no le dejas al César control sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu creencia. Y esa fue esa enseñanza de Jesús, es de donde nacen los tres principios más importantes de libertad del mundo. Y miren esto porque ustedes, muchos sabemos que los tres pilares de libertad, los abogados saben, es la libertad de qué? La libertad de pensamiento, de cual nace la libertad de prensa, la libertad de educación y la libertad de la idea, de pensar diferente. ¿Cierto? El segundo final de libertad, y aquí hay tres abogados que no me van a dar de decir, es la libertad de culto. La libertad de que la gente pueda expresar su religión como quiera en un segundo final de que podemos decir que hay libertad en un país. Y la tercera, la libertad de expresión, ¿si o no? La libertad de expresión de poder decir lo que uno piensa, de poder escribir lo que uno piensa. Resulta, resulta de que la imagen de Dios está compuesta por tres partes. O sea, hay tres cosas que hacen al ser humano la imagen de Dios. La primera es que tenemos una mente diferente a la de los animales. Tenemos una mente creativa para pensar, para hacer. El ser humano tiene algo que Dios le dio todo a nadie más, que es la capacidad de pensar. Por ejemplo, nosotros con nuestra mente podemos construir estos edificios. Podemos hacer software, computadora, internet. Tenemos, miren esta tecnología y ahora sí, con un micrófono, con cámaras, con todo esto. ¿De dónde viene eso? Un animal puede hacer eso, no. Somos creados de imagen de Dios, por eso tenemos la mente. Número dos, tenemos la libertad de adorarte. Tenemos un espíritu para adorar a Dios. También somos hechos de imagen de Dios porque tenemos la libertad de adorar. Y tres, también de hablar. Hablando de adorar, porque Dios ama. Somos el único ser creado a diferencia de los animales que podemos hacer libros, que podemos escribir, que podemos aprender a leer, que podemos aprender idiomas, que tenemos medios de comunicación diferentes. ¿Por qué tenemos eso? Porque tenemos algo que Dios le dio al ser humano que no nos tiene imagen de Dios. Y cuando Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que le dio, le dijo al hombre lo que tiene de imagen de Dios, que es lo que pensamos, que es la libertad de expresión y la libertad de culto nunca le den al gobierno control sobre lo que pensar, sobre lo que adorar y sobre lo que decir. No le debemos control al gobierno y debemos limitar al gobierno para que el gobierno no controle la religión, el pensamiento y la comunicación. El gobierno no debería controlar la iglesia los medios de comunicación y la escuela, porque son área privada, tuición que solamente tiene Dios, el individuo y la familia. Nadie más le detraga. ¿De dónde viene esa idea de libertad? ¿Quién es la enseñanza de eso? En esa época esto no existía. El César era dueño de lo que pensaba, era dueño de lo que decía. El cacique, el emperador, no le podía decir al emperador, ¿sabe qué yo pienso diferente de usted? ¿Te mataron? No podías pensar, no podías opinar. Cuando Jesús dijo esto y esta y la Biblia empezó a ir a todo el mundo, los gobiernos empezaron a cambiar gracias a estas enseñanzas. A los demás. Entonces, se crearon constituciones para que el gobierno no usurpe función. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de ustedes quieren que el gobierno eduque a sus hijos y le diga cómo pensar? ¿Cuántos de ustedes quieren que el gobierno le diga a usted cómo tiene que tratar a su esposo? ¿Cuántos quieren que el gobierno le diga a usted cómo va a hacer su familia? ¿Cómo va a manejar su plato? ¿Cómo va a manejar su vida privada? ¿Quién quiere eso? Nadie. ¿No ves? Sin embargo, algo que tiene la imagen de Dios, somos nosotros y somos nuestros niños. ¿Y qué hacemos con nuestros niños? ¿Por qué eso no se lo entregamos al gobierno? ¿Por qué eso no se muestra? ¿Nos niños están en cuadrillo público o niños en cuadrillo privados? No, no me entendemos. Una señal de que en un país no hay libertad es que no hay libertad de educación. En Bolivia no hay libertad de educación. Usted cambia el mismo currículum del colegio público. El mismo currículum del colegio público es el mismo del colegio privado. La única diferencia es que usted para nada. ahora, usted analice, así como el Estado no debería controlar lo que usted hace en su familia, en su casa, no va a dictar una ley las mujeres, todos los días que el esposo llegue, tiene que hacer esto, esto y esto. No, no ves. Todos los días que el esposo llega, tiene que hacer esto y esto y esto. No, no ves. El gobierno no debería, ¿qué? Meterse a controlar la familia. La familia es independiente, el Estado es independiente. Nosotros estamos acostumbrados a un Estado que está aquí y aquí está todo lo demás y el Estado nos puede controlar todo. Pero el modelo, el modelo correcto es que el Estado es uno más, una institución más. La familia y el Estado son instituciones separadas, no deberían controlarse una u otra. La Iglesia, ¿por qué han escuchado la separación de Iglesia y el Estado? ¿Sí? Siempre han dicho la Iglesia y el Estado no están separados. Por supuesto que sí, porque son entidades independientes separadas, instituciones separadas. La Iglesia y el Estado. Pero ese principio es igual para las demás instituciones. Ejemplo, familia, educación, salud. El gobierno no debería controlar. La Iglesia sí, la Iglesia no debería controlar al Estado, por supuesto, pero lo mismo debe ocurrir con la educación, pero no existe. ¿Quién aquí es libre para educar a sus hijos a su manera? Nadie. ¿Cuántos de ustedes pueden crear de manera creativa un currículo para sus hijos? Nadie. Si usted quiere, aquí nos organizamos cinco madres, ya. Queremos darle una educación superior a nuestro hijo, mejor que la que hay. Bien, como organizamos las cinco madres que damos en un colegio, pueden enseñarles lo que quieren a su hijo, no pueden. Entonces se agarra la hermana, la hermana es de Dios, y se la entrega al César. Eso hacemos. Agarramos la hermana, y se la entregamos al César. Se la entregamos al César. Y después cuando tu hijo tiene trece, 14 años, ¿sabes qué te dicen? Usted me está invicta, no me conoce, no ve nadie, en el colegio diferente. Mis compañeros no dicen eso. ¿Por qué? Porque el que enseña tiene la autoridad. Y si el papá no tiene la autoridad, no enseña, no sirve. La autoridad la tiene el que educa. ¿Saben qué decían los hispartanos, ingresen? Quítale el rol a los padres de educar a la próxima generación y pueden hacer el cambio político que quieran. Esto decían los hispartanos, ingresen. ¿Y saben qué dicen ahora los gobiernos actuales? Dicen los hijos, no le podemos devolverle al padre la autoridad sobre su hijo, porque si no, el hijo tiene que ser más hijo del Estado que de sus padres. Eso va en contra, escritamente en contra de lo que enseñó Jesús. Y de lo que son los principios por los cuales nacen las naciones del César. en 1618, 1787, estas enseñanzas que hoy yo les estoy transmitiendo, empezaron a ser comunes en los países. Y empezaron a cambiar. Y el pastor, atrás, atrás, el pastor Stephen Lanto, en 1615, le dijo al rey, ahora te van a limitar y me van a firmar la primera, la primera, es una de las primeras leyes que necesitaban el poder del rey en Inglaterra. Esa carta magna tenía el propósito de limitar el poder del rey. Entonces Stephen Lanto lo hizo y ahí está el rey firmando, sometiéndose ahora por primera vez a una ley superior. Avancemos. En Estados Unidos, los pastores salieron huyendo de Europa, buscando libertad. ¿Cómo se construyó Estados Unidos? Cristianos saliendo de Europa queriendo entregar a sus hijos en sus casas, queriendo libertad de educación y libertad de culto. Así nació Estados Unidos. Puro pastores saliendo, huyendo de Europa, buscando nuevos mundos. Y cuando estaban en el barco, llegando a Estados Unidos, dijeron, habiendo aprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, debido a esta presencia, convenimos y pactamos, unirnos en un cuerpo político y civil. Lo escribieron en el barco, escribieron los primeros estatutos de lo que viene a ser el cuerpo político de Estados Unidos. Este tipo, basada en la enseñanza de Jesús, escribió la constitución de Estados Unidos. ¿Saben qué tiene la constitución de Estados Unidos de impresionante? Que nunca se ha cambiado. ¿Saben cuántas veces hemos cambiado nosotros de constitución? ¿Y saben por qué? Para cambiar. Porque para nosotros, nuestra constitución no vale nada. ¿Cuál es la fuente de la constitución nuestra? El hombre, el partido político de turno. Pero Estados Unidos sabe que su constitución fue escrita, fue escrita, basada en la Biblia. ¿Quién ahora va a cambiar? A no ser que Estados Unidos cambie en esencia sus principios, va a ser muy difícil que cambie su constitución. Es la constitución más antigua vigente del mundo y la constitución de Estados Unidos que nos prohíbe al gobierno regular la religión, la educación y la comunicación. Y le escribió este hombre, que lo presiento, James Baird, que aparte también fue presidente de Estados Unidos. James Baird, abogado cristiano, diseñó la constitución de Estados Unidos y la declaración de derechos para mantener al gobierno liberal. El gobierno no debe ser el proveedor de una nación, el proveedor es Dios. Cuando la gente deja de buscar a Dios y empieza a mirar al gobierno, aparece la primera causa de la idolatría que lleva una nación al paraí, adorando al Estado, el deje de Dios. El problema es que nosotros queremos que el Estado sean retórico. Te solucione todos tus problemas. Y el gobierno que es capaz de solucionarte todos tus problemas, es capaz de darte todos tus problemas. ¿Me entiendes? Hay un bonito libro de un amigo que se llama Gobierno Todopoderoso. Si el gobierno lo toma todo, ¿qué queda para mí? Si el gobierno lo toma todo, lo toma todo y controla todo, para darte todo, salud o educación, ¿qué más que es? Trabajo también, salud o educación, trabajo, empleo, para fin, para tu hijo, pensión, comunita, comedor, nada, todo, nada es gratis. El gobierno para darte algo, alguien lo tiene que pagar. Y en el atrás, o la demás atrás, huele más atrás. O no te das cuenta, pero te lo sacas por un bolsillo. Y te dan por el otro. Todos queremos el Estado Todopoderoso. ¿Saben qué? Quiero terminar dejándome la primera frase con la que empecé este módulo uno. Y era esta. Yo no quiero que el gobierno me dé pecado. ¿Han escuchado esa frase, no? Yo no quiero que el gobierno me dé pecado. Yo no quiero que el gobierno me enseñe a pecado. No quiero que el gobierno me dé pecado. No quiero que el gobierno me dé pecado. No quiero que el gobierno me diga cómo pensar. Me va a educar mal el gobierno. No me va a educar para mi bien. Yo no quiero que el gobierno me dé pecado. No quiero que el gobierno me dé educación. Me dé libertad para trabajar, para prosperar. Y van a ver que yo voy a hacer. Los recursos para escoger dónde me educó, cómo me educó, dónde me curo y cuántos recursos. ¿Qué prefieren? ¿Que el dinero estalla en las arcas del Estado o esté en su bolsillo? ¿Quieres ser independiente para poder elegir? ¿O quieres que el gobierno te dé todo gratis y ser esclavo? Cada vez que le piden al gobierno que te dé algo, estás pidiendo que te contrae más. Voy a repetir eso. Cada vez que le pedís al gobierno que te dé algo, le estás pidiendo que te controle más y que te saque más. ¿Saben por qué los viejitos se crucifican y piden que aumenten el bono sol, ahora bono dignidad? Porque sus hijos no le dan nada. Entonces todos los problemas que queremos que el gobierno solucione son problemas de nuestras familias que nosotros no adoptamos. Ejemplo. Ejemplo. Número uno. Quiero que el gobierno cuide de los adultos mayores. muy bien. ¿Por qué? Porque no hay hijo que tenga el corazón de cuidar a su abuelo, a sus hijos, a su padre. ¿Por qué se sacrifican y están abandonados? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Si todos los hijos cuidaran de sus padres, no necesitarían, ¿no? ¿No necesitarían? ¿Qué? El gobierno no tendría que darme eso. ¿Sabes la cantidad de plata que gasta el gobierno? ¿Y saben de dónde sale esa plata? ¿Sabes de tu trabajo, de tu bolsillo, de tu esfuerzo? O sea, ¿querés que el gobierno te saque la plata de tu bolsillo porque vos no sos capaz de dársela a tu propio padre? ¿Y querés que el gobierno te la saque a tu bolsillo para que el gobierno dártela y después que el gobierno le diga a tu padre arrodillate porque te la di yo? ¿Votá por mí porque te la di yo? ¿O hablamos de la gente que está en las calles, en los canales? ¿Acaso no tiene un padre y una madre, los hijos, los drogadictos y los delincuentes? ¿Dónde está su papá? ¿Y dónde está su madre? ¿Y a quién pedimos que vaya y haga algo con esa mente? ¿Al gobierno? Al gobierno. ¿Y los niños que viven en la calle? ¿Quién le pedimos que solucione ese problema? Al gobierno. ¿Por qué? Porque nuestras familias están quebradas. Nuestras familias están destruidas. Nuestras familias están perpetradas. Porque nosotros, nuestra familia, no asumimos responsabilidad. Por eso queremos que el gobierno tome control y haga lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Y eso es caro. Y el gobierno te va a decir, ¿sabes qué está bien? Lo voy a hacer, pero dame la plata. Porque el gobierno tiene plata porque tú se la vas. Cuando tú trabajas, ahí se te cuenta. Eso va a estar. Tener una empresa, pagar tus impuestos, va a estar. ¿Va a importar algo? Va a estar. ¿Querés tener una casa? Va a estar. ¿Querés hacer una transferencia de un vehículo? Va a estar. Cuando se murió, tu abuelita, te dejó una herencia y el cuento por ciento va al Estado. No sería mejor decirle al Estado saber que, déjamelo a mí la plata. Y yo voy a cuidar a mi abuelita. Yo voy a cuidar mi vida. Yo voy a cuidar mi vida. Y yo voy a cuidar mi vida. Pero a mí, déjame la plata. No sería un mejor trato. No sería un mejor trato. Pero este país está llegando a un momento donde va a explotar. Porque el gobierno cada vez más, cada vez más la gente le tiene más al gobierno. Queremos más derechos para más gente. Queremos. Tiene que aumentar este año el golosol. Tiene que aumentar este año la ayuda a los pobres. Tiene que aumentar este año más casas para los pobres. O sea, cada vez más le pedimos al gobierno que haga más por nosotros. Y el gobierno empieza a desesperarse porque necesita la plata y empieza a sacarla. Y la saca de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno se hace más grande y el pueblo se hace más pobre. Y empieza a drenarte. A drenarte. A drenarte. A drenarte. Hasta que ¿qué? Hasta que no queda nada. Hasta que no tiene que sacarte. ¿Quién es el socialismo? Al máximo es el peor. Eso es Cuba. La gente no tiene nada. El pueblo lo tiene... El Estado lo tiene todo. Y al final nadie tiene nada. Lo que necesitamos es decirle al gobierno, venga para acá. Venga para acá. No me quiten mano. No me den mano, pero no me quiten mano. Es una mentalidad totalmente opuesta a la que experimentamos, ¿no es cierto? En nuestro país. Aquí está el famoso Pedro Murillo. Antes de morir en su resistencia. Por la libertad de Murillo. ¿Qué dijo? ¿La llama que dejó encendida? Nadie en la palabra. ¿Ah? ¿Para qué hablar del pastor Martín Otero? ¿Saben su historia, no? Lo asesinaron por defender y pedir que los medios tengan los mismos derechos que los grandes. Él no pedía privilegio para los medios. Esto es Día de Igualdad. Que es lo que venimos hablando. Igualdad. Organizó marchas de protestas en Estados Unidos. Y en una de esas marchas, afuera de su hotel, lo mataron. Pero después de su muerte, más gente se levantó y logró el cambio que quería. Salogaron las leyes de celebración. ¿Y saben qué era? Un pastor, en la que predicaba la iglesia bautista. Y dijo, ¿qué hago yo aquí en la iglesia hablando de libertad, de igualdad? Y mi país está así. Y es su vida por su país. Avancemos. Tantos ejemplos tengo para contarles. Avancemos. Les voy a llegar a terminar ya. Vamos al final. A la película. Les quiero contar historias modernas. Porque ya les conté historias chicas. No les quiero contar historias modernas. Esa es de 2004. El escritor de esos libros que ven allá. Y un gran amigo llamado Marco Lanz. Yo he escrito dos de los que están allá en los libros. Y Mark fue parte de algo llamado la Revolución Naranja en Ucrania. En Ucrania. Ucrania. En el 2004. En el 2004. Tuvo elecciones. Y normalmente Rusia. Era el que controlaba Ucrania. No ponía el candidato ese año. Se le aplasta y siempre el gobierno de todo. Resulta que Mark personalmente fue a Ucrania. Y enseñó este mismo seminario que les estoy dando hoy. Él lo enseñó allá. Pero lo enseñó en 7 ciudades. Y a más de 40.000, 50.000 personas. La gente quedó inspirada. ¿Ya? ¿Ya? Y se organizó y dieron vamos a levantar un nuevo partido político. Dijo. Bien. Y resulta de que formaron un partido político nuevo y pusieron un candidato en el día de la elección. Y el candidato nuevo estaba ganándole al otro. Al que supuestamente iba a ganar. Al que fue puesto por Rusia. Entonces, como el gobierno de turno estaba con ese candidato, apaga las luces de todo el país. Y la cambia la ánfora. Saca la ánfora y mete otras ánforas. Prende la luz. Y empieza a cambiar la votación y empieza a ganar el otro. Entonces, en eso, un amigo con una camarita, lograba todo. Ya lograba todo. Esa camarita con el plano, que ve en la oscuridad, muestra cómo hay aquí. Pero la corte dice, no, ganó lo mal en ese candidato. El candidato, el candidato, el candidato de mucho. Y los juzgarianos no son de protestar. Pero ese día se organizaron. Y salieron a las calles y esta foto lo dejó. Y esto pasó gracias a un seminario como el que estoy dando hoy. La misma temática. Dada por los libros que tenemos ahí. Es un ejemplo práctico de la importancia de cuando la gente se organiza y entiende sus derechos. Después de estar ahí, como todos los del gobierno, dijeron, mi madre, era invierno en cruce, en los 30 grados, aquí. ¿Ya? Invierno cruel, en tierra, en tierra. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? No, 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 no. Y empezó a organizarse. Las mujeres llevaban trazadas, aguas, y les hacían rotación. Si yo me voy, vuelve otro en mi lugar. Y estuvieron ahí. Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, una semana, dos semanas, tres semanas. Después de la tercera semana, empezó a volcársela. En el estilo de lo que pasó acá, ya se volcó la policía, se volcó el policía, se volcó el policía, se volcó todo el mundo. De ver la persistencia de esa gente en ese invierno. Los medios no lo cubrían, ya empezaron a cubrir, decían, hoy periodistas voy a perder el trabajo, pero tengo que mostrar lo que está pasando. Y empezó la gente a protestar. La corte dijo, vamos a hacer la evidencia. Declararon que hubo un traudo, declararon nuevas elecciones. Y como Rusia y la mafia rusa es así, al candidato decidieron que si no le podían ganar, lo tenían que matar. Y lo que hicieron fue ponerle un veneno radioactivo en la comida que nunca nadie había sobrevivido. Y este candidato, que era cristiano, lo ingerió y lo llevaron de emergencia a la clínica. Todos sus órganos empezaron a apagar. Y toda su piel, de su cara, empezó a salirse a leer así a una ampolla. Por toda la cara, porque el veneno salía por sus poros. El país entero, el país entero, paró a orar por tres días por este hombre, para que se salga. Dios de milagro lo sanó, le restauró todos sus órganos y ganó la elección. Y se paró en esa misma plaza, y se arrodilló y le entregó su país a Dios. Búsquenlo en Google, Revolución Naranja. Se la vamos a contar, entiendo todo lo de Dios, pero no importa. Ya ustedes saben la verdadera historia, ¿no? Esta fue la Revolución Naranja, la resistencia de un pueblo cuando resiste. Y les voy a contar una de la cual yo participé y ayudé a organizar, que fue la de Colombia en el 2016. ¿Se acuerdan del Tratado de Paz? Y de que hubo, que querían hacer un Tratado de Paz entre la guerrilla y el gobierno. Resulta de que, con varios pastores, descubrimos que en el Tratado de Paz estaban estregando en el país este dicto a las fuerzas guerrilleras. Y nosotros organizamos en el 2016, con muchos amigos en Colombia, en todas estas ciudades, esta manifestación, esta resistencia. Resulta que, cuando sucedió, cuando estaban afuera del Palacio de Educación, porque estaban metiendo, estaban aprobando el aborto y la ley, y los matrimonios homosexuales dentro del Tratado de Paz, ¿y qué tenía que ver? Pregunté, estaba aprobando eso. Metiéndolo por debajo, diciendo, paz, paz, pero vieron un montón de cosas en el documento. La gente no lee los puntos así. Entonces, al fuera del Palacio de Educación, porque la ministra de Educación era la que estaba organizando todo, la multitud se fue. Y la gente que empezó a rodearse, como un grupo de personas, empezaron a orar. Y oraban. O sea, protestaban y también oraron. Fue impresionante. Hubo un terremoto ese día. Solo ahí abrieron la oración. O sea, el mover fue tan impresionante que hubo un terremoto. La ministra salió. Todos los funcionarios que ven adentro habían amigos adentro. Nos contaron que sintieron el temblor. Empezaron a salir del edificio, evacuaron al edificio. Pero el temblor solamente fue el mismo. Empezaron a salir. Era una multitud, obviamente, allá afuera, orando y protestando. Salieron todos. Al día siguiente, el presidente la remueve a esa ministra. Y llama a todos los actores que habían sido parte de esa protesta. Y le dice, sabemos que fueron ustedes que tienen que cambiar. Y modificamos 19 puntos del tratado de paz. Después se modificó 19 puntos. Pero a pesar de las modificaciones volvieron atrás y fueron lo que quisieron. Pero, de alguna manera, hubieron cuatro puntos que eran muy graves y que esos sí se sacaron. Y que de alguna manera es un ejemplo de un país moderno. De una resistencia. ¿Y por qué vamos a hablar de nuestro país y lo que pasó en 2019? Creo que muchos de nosotros también volvimos más creyentes, menos creyentes, pero todos nos pusimos a ahogar. Y nos atacamos a Dios. Porque cuando hay resistencia juntos, siempre está Dios ahí. Cuando se van a ver tantos que sean para el bien de la gente, siempre está Dios ahí. Aunque a veces sean difíciles, aunque a veces el pueblo no esté preparado para asumir un cambio. Y una vez, en el primer seminario, alguien me preguntó y me dijo, ¿qué podemos hacer para cambiar un gobierno? Y mi respuesta fue sencilla. No puedes cambiar un gobierno. Primero tienes que cambiar a la gente. Al ciudadano. Porque el ciudadano pone al gobierno. No el gobierno al ciudadano. Y si queremos tener un gobierno diferente, tenemos que tener ciudadanos. Que pensemos diferente. Si no pensamos así, de nada sin un gobierno. Porque va a venir un gobierno y nos vamos a tumbar. Un gobierno que vaya bien a hacer las cosas, no tiene nada lugar en este país. Los van a sacar todos. Los van a sacar los empresarios, los gremiales, los bocaleros. Todo el mundo los va a sacar porque no le da nada a nadie. No le da privilegio a nadie. Entonces todo lo tenemos que cambiar para que un gobierno pueda cambiar. Así que jóvenes, nos vamos a preparar para el segundo módulo. Va a ser sobre economía. Economía y negocio. Vamos a hacer economía y negocio. Así que yo les agradezco muchísimo. Con esto construimos el primer módulo. Que Dios los bendiga. Vamos a ir a las preguntas que tenemos. Gracias. Gracias. No. ¡No! ¡Gracias!